Bueno amigos, vamos a continuar con el ejercicio 2 En este ejercicio 2 se nos presenta un inciso A mayúscula y nos dice que dadas las funciones f de x igual a x al cuadrado menos 4 g de x igual a 2x más 1 nos pide hallar un inciso A minúscula que es lo siguiente si ustedes ven entre la g y la f hay un pequeño círculo este círculo significa composición estaríamos resolviendo ejercicios del tema de composición de funciones y se lee de la siguiente manera g composición f de x pero también se lo puede leer g compuesta en f de x entonces vamos a resolver esto de la siguiente forma vamos a poner una igualdad aquí copiamos la primera función que es g como se trata de dos funciones voy a poner corchetes dentro de los corchetes pongo la segunda función fx y cierro los corchetes lo que se trata de hacer es ir reemplazando de derecha a izquierda es decir, esta variable x se reemplaza en la función f si en algún otro ejercicio ustedes en vez de x tienen algún número ese número se lo reemplaza en la función entonces si vamos a reemplazar x en nuestra misma función es como si sobre escribieras a la misma variable entonces tendríamos que copiar la misma función f tal como está ponemos g, corchete, la función f es x al cuadrado menos 4 ahora toda esta función que tenemos dentro de los corchetes todo esto que es x al cuadrado menos 4 lo debemos reemplazar ahora en g en cada x que veamos en nuestra función g reemplazamos toda esta expresión de la siguiente manera igual, nuestra función g es 2x más 1 tenemos 2 pongo paréntesis en vez de esa x pongo paréntesis más 1 y en ese paréntesis debo copiar esto que es x al cuadrado menos 4 x al cuadrado menos 4 ahora solamente debemos hacer las operaciones necesarias introducimos este número 2 dentro del paréntesis tendríamos 2x al cuadrado menos 8 más 1 y finalmente restamos menos 8 más 1 y vamos a tener 2x al cuadrado menos 7 y esto llegaría a ser el resultado del inciso a que nos pedía g compuesta en f de x bien, ahora continuamos con el inciso b minúscula que nos pide f compuesta g de x igualamos entonces anotamos nuestra primera función es f ponemos corchetes y dentro de los corchetes nuestra segunda función que es g de x igualamos ponemos f ahora dentro de los corchetes tenemos nuestra función g de x entonces solamente tenemos que copiar nuestra función que era 2x más 1 dentro de los corchetes si en vez de esta x hubiésemos tenido un número cualquiera por decir un número 3 entonces lo que se hacía era lo siguiente si aquí era 3 se va reemplazando de derecha a izquierda esto lo reemplazas en la función g en cada x que veas en esa tu función es decir en esta x tenías que reemplazar este número 3 y aquí tendríamos 2 por 3 2 por 3 pero en este caso solamente estamos viendo que aquí en estos paréntesis tenemos la variable x entonces solamente nos resta escribir la función tal como está porque no hay nada que reemplazar eso como una aclaración por si en vez de x tienen algún otro número entonces ahí tenemos 2x más 1 ahora tenemos que reemplazar toda esta expresión que es 2x más 1 lo debemos reemplazar en nuestra función f en cada x que tenga la función f entonces igualamos tenemos x al cuadrado en vez de esa x vamos a poner paréntesis elevado al cuadrado menos 4 dentro de los paréntesis debemos anotar esta expresión que es 2x más 1 ahora debemos desarrollar este binomio al cuadrado que será igual a cuadrado del primero 4x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo 2 por 2 4 4x por 1 simplemente 4x más el cuadrado del primero 1 al cuadrado es 1 menos 4 y finalmente esto será igual a 4x al cuadrado más 4x menos 3 y este será el resultado de nuestro inciso B que es f compuesta g de x no estoy anotando al lado izquierdo esto nuevamente pero ustedes deberían hacerlo sería f compuesta g de x y vamos copiando todo eso igual continuando ahora tenemos que hacer el inciso c minúscula que nos pide f compuesta f de x ponemos una igualdad copiamos la primera función que es f ponemos corchetes dentro de los corchetes la otra función también es f de x ahora dentro de los corchetes vamos a copiar nuestra función f dentro de los corchetes anotamos nuestra función f que es x al cuadrado menos 4 x al cuadrado menos 4 y esa x al cuadrado menos 4 se debe reemplazar x al cuadrado menos 4 todo esto debemos reemplazarlo en cada x que veamos en nuestra función f entonces esto es igual nuestra función f tiene x al cuadrado en vez de x al cuadrado vamos a poner paréntesis al cuadrado menos 4 y dentro de los paréntesis acopiamos x al cuadrado menos 4 ahora debemos desarrollar este binomio va a ser igual cuadrado del primero va a ser x a la cuarta menos el doble producto del primero por el segundo sería 2 por x al cuadrado por 4 sería 8x al cuadrado más cuadrado del segundo 4 al cuadrado 16 menos 4 y finalmente esto va a ser igual a x a la cuarta menos 8x al cuadrado 16 menos 4 más 12 y este sería el resultado de nuestro inciso c ahora nos toca hacer el inciso de minúscula que nos pide f compuesta g de menos 2 entonces igualamos ponemos nuestra primera función que es f corchetes dentro de los corchetes ponemos la segunda función que es g de menos 2 como les había indicado hace un momento lo que se tiene que hacer es ir reemplazando de derecha a izquierda tenemos este menos 2 este menos 2 debemos reemplazarlo en cada x que veamos en nuestra función g entonces nuestra función g es 2x más 1 en esta x debemos reemplazar este número que es menos 2 entonces vamos a hacer eso igual f corchete ahora nos fijamos nuestra función g 2x 2 en vez de x ponemos menos 2 que es este número más 1 cerramos corchetes cerramos corchetes y ahora hacemos las operaciones aritméticas es igual a f corchete 2 por menos 2 tenemos menos 4 más 1 y menos 4 más 1 va a ser menos 3 entonces esto va a ser igual a f corchete menos 3 cerramos corchete y tenemos que reemplazar ahora este número menos 3 en cada x que veamos en nuestra función f entonces nuestra función f es x al cuadrado menos 4 entonces esto va a ser igual x al cuadrado en vez de x ponemos el número menos 3 elevado al cuadrado menos 4 y menos 3 al cuadrado va a ser 9 9 menos 4 será finalmente 5 y este sería el resultado del inciso d en el que se nos pide f compuesta g de menos 2 entonces en cada uno de estos tienen que seguir copiando esto